Nicolás Avivira, el centro, atención, la pelota picando, Altamirano, abrazo, goooool, 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 the Rangers de Talca, que le empata en el minuto 40 del segundo tiempo, le dejas una pelota muerta, en el área, a Leonel Altamirano, y no duda en tomar el fusil y disparar, 2 a 2 el partido, últimos minutos, que se vienen de infarto, Nasla. Qué buen remate de Altamirano con el empeine, le da de lleno, ese derechazo, fusiló nomás a González, que en esta nueva oportunidad no pudo hacer nada, había tenido un muy buen partido el arquero de Temu con más de una oportunidad, pero se encontró de frente al arco Altamirano en esta ocasión, anota su tercer gol en el ascenso Betson 2022, y qué gol, en qué momento le está dando el empate, 2 a 2, momentáneo, al equipo local. Y lo quiere ganar Rangers, Riviera, Lara, Gutiérrez, este es Juan Gutiérrez, la pelota al área, despejaba muy bien Alejandro Contreras. La salida para Temuco, va ganando Juan Pablo Andrade, rechaza el balón más alto que Largo Andrade, el brinco de Federico y Giannis, Ábalos, lo derriban a Ábalos. Y el tiro libre será para Rangers, y Largo y pronunciará los descuentos, y los jugadores correrán para aprovecharlos. Luego de esta, porque viene buscando Nicolás Rivera, este es Nicolás Rivera, el enganche de Nicolás, la pelota quedaba picando de nuevo, llegó y se proyectó Alfredo Ábalos, ahí saque de fondo para Temuco, la bronca de Ábalos. Y qué bien, están funcionando los cambios a Felipe Cornejo, con Rivera abierto por el sector derecho, con Ábalos más retardado, pero llegando de todas maneras a posiciones de ataque, aquí vemos el centro que saca, muy cerrado, un zurdo por el sector derecho, y llegaba a conectar ese balón a Ábalos. El árbitro anunciará los descuentos y los jugadores correrán para aprovecharlos, pero si estás en Mundo Experto, y si no corras, porque los descuentos son permanentes, inscríbete en mundoexperto.cl. Lara toma el lateral. En un segundo tiempo idéntico a la hora de decir que comienza atrabado y termina con mucha emoción. Sí, es verdad, muchísima emoción en el primer tiempo, el minuto del empate fue a los 45,1 y ahora a los 86. Bien, otra vez Gutiérrez, Christopher Díaz, el centro del coca de Díaz, intercepta Jerko Aila, dos a dos el encuentro, Ábalos, el giro, Alfredo, gana un córner. Bien, Ábalos, qué calidad tiene, qué jugador que es también, dueño de los balones detenidos, y generando fútbol desde el medio terreno hacia adelante. Ábalos, casi 44 minutos, otra vez detiene el partido el juez. Fútbol continúa, Lara, el centro de Ignacio Lara, le va a quedar Alfredo Ábalos por este sector. Solo Ábalos en el mano a mano, viene Alfredo Ábalos al centro, le queda Sergio Felipe, Felipe atrás, la pelota para Juan Pablo Andrade, que no le logra dar. No se atrevió Sergio Felipe a girar con ese balón, de todas maneras tenía una marca muy pegada, que quiso asistir a Andrade, que no le logra dar de lleno a ese balón. Una buena oportunidad, otra vez generada por Alfredo Ábalos. Llegando al final del tiempo reglamentario en el fiscal de Talca. Partido 2 a 2. Gana Rivera. Fabián Aedo marca el lateral para Desportes Temuco. Águila. El cabezazo le queda a Nicolás Rivera. Falta sobre Rivera. Se quiere apresurar en la ejecución del tiro libre Juan Gutiérrez. Cuatro minutos de adición. Hasta el 49 jugaremos el brinco por parte de Lionel Altamirano. Se quedó costado para Temuco. Arriba la peleaba Rivera. Otro lateral para el Indio Pige. Águila. Yerko Águila. Ganó Escobar. También triunfa Federico Iganes. Meridilu. Sergio Felipe que lucha ante Bayron Bustamante. No se complica el defensor. La envía afuera. Águila. Ya se jugó un minuto de los cuatro de agregado. Tensión máxima. En estos pasajes finales en el fiscal de Talca. Está 2 a 2 en encuentro. Águila. Bustamante. Pelota para Águila. Quiere ganar un córner. Y se apresura Miguel Jiménez. Lo quiere ganar Rangers. Jiménez. Arriba Altamirano. Pivoteó bien. Le queda a Meridilu. Camilo. Camilo. Melidilu. Pasó por su espalda Altamirano. Quisió ganar línea de fondo. Retoma posiciones al conjunto de Angelol. Quedó resentido Altamirano fuera del terreno. Muy agotado. En cada balón fue al sacrificio Altamirano. De las buenas figuras del partido. Díaz con Ábalo. Alfredo. Juega por bajo. Le quedaba el balón a Gutiérrez. Colabora Federico Iñanes. Díaz. El coca. Díaz. El centro. Arriba el camisazo. ¡Gol! 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 ¡El Nacho Lara! Premio al esfuerzo del Nacho Lara. Que lucha cada balón. Pelea cada pelota. Entrega el alma en la cancha. El premio cae del cielo. Una pelota aérea que contacta con la cabeza. Y el balón fue entrando con suavidad y suspenso. Rangers que lo da vuelta. En el minuto 48 del segundo tiempo. Rangers 3. Chemuco 2. Aparece. Lara. Para entregarle un triunfo de oro al conjunto peducano. Tremenda jugada con coca Díaz. Como uno de los protagonistas también. Buen centro. Buen derechazo que saca. Pasado el segundo palo. En primera instancia el que saltaba era Sergio Felipe. No llega. Pero estaba muy atento Ignacio Lara. Para decir. Aquí estoy. Estoy presente. Y al minuto 90 más 2. Le está dando el triunfo hasta el momento. A Rangers de Talca. Y se está quedando en la segunda posición. De la tabla del ascenso. Betsson 2022. Partidazo de muchísimas emociones cuando están finalizando ya los tiempos. Lo decíamos. Los primeros 45 llega al final. Al final del primer tiempo el tanto de Donoso con un golazo. Y ahora Rangers cuando ya se estaba acabando también el partido. Se saca estos dos goles. Va a terminar el partido. Lo va a ganar Rangers. Subará 15 unidades. Y quedará como exclusivo esculta de Magallanes. En la segunda posición supera Cobreloa. Tiempo cumplido. Esperemos si le queda una más a Temuco. ¡Vamos! Todos pidiendo el tiempo en la banca de Rangers. Viene el lateral. Despeja Rivera y partido terminado. Termina el compromiso. Triunfo heroico. Luchado. Peleado. Brinquen y salten. Celebren. Hinchas piducanos. Porque con espíritu no se quedan. Con entrega y garra. Si se puede. Y lo acaban de demostrar con este triunfazo en la clasera. Tremendo partido el que vivimos en el fiscal de Talca Cono. Dos mil sesenta espectadores que llegaron para disfrutar. Para sufrir en algún momento también. Pero ahora para disfrutar. Para celebrar junto a su equipo. Porque quedan segundos en la tabla de posiciones.